La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. La Universidad Nacional Evangélica, la excelencia académica al alcance de todos. los reyes. Esta señora es muy reconocida y pienso que fue una de las que tuvo un gran valor. Fue la primera en poner un arma en sus manos aquella noche, no solamente aquella noche, sino mientras duraron las batallas. Y también fue quien ocultó a Juan Pablo Duarte en el momento que los perseguidores del ejército artiano le perseguían. Esta fue la primera mujer María Recazar de los Reyes que comió de su mano un arma para luchar contra nuestra independencia. Esta mujer tuvo coraje, no solamente ella, todas merecen ser reconocidas porque todas aportaron un granito de arena para de esta manera nuestro país fuera libre e independiente de toda potencia extranjera. Aquí tenemos también a Ana Valverde. Su papel fue reunir dinero para construir nuevos muros, los cuales se habían derribado en la batalla, en la batalla del gobierno durante la independencia. Y de esa misma forma evitar que los paideanos pasaran de este lado. Entonces, tengo para decirles también que no solamente son ellas, tenemos otras luchadoras más. Decidimos todos resaltar a esta mujer porque pienso que también tiene que ser merecedora, ¿verdad que sí? De conocerla. Ya que nosotras, las mujeres, también tenemos el valor de enfrentarnos, de luchar, ¿verdad que sí? Merecemos ser, reconocerse también estas grandes damas. para mí es un placer hablar de ella en el momento que comenzamos y saltamos hablando de este tema tan importante todos los que nos invitamos nos sentimos con el corazón en las manos porque es algo que nos impulsa y en ese mismo momento entonces comenzamos a sentir lo que es como como ese deseo de seguir hablando le voy a hablar con mi compañero Juan ya que tiene otro tema y vamos a continuar seguimos en el segundo favor social yo no sé si ustedes tienen una carta o una ficha pero que se da y es que no no han realizado actividades de esta manera de los que no escuchaban que no escuchaban una letra que le daban otra vez o no ahora entonces decía a los amigos anteriormente que en esta tipo de diversidad no se preocupa ningún coordinador ni siquiera el director tomaba la iniciativa de encontrarnos y de permitir que nosotros los estudiantes desempeñábamos desempeñábamos un papel y que queríamos esta actividad es hermoso nosotros le damos un mensaje a cada uno de ellos con esta actividad porque los estudiantes deben ocupar su error no sabemos en otras edades sino en la sociedad pero nosotros no deberíamos hablar más de los profesionales y donde nos tenemos que nutrir es en las universidades pues siempre es que no hay todas esas ejercicios o más gustos que quieran nosotros somos estudiantes sociales por lo tanto no habrá mentira de un poco de ciertas cosas lo objetivo también de esta actividad es de migrar aquella vitaliencia académica que hay en la universidad y aquella descarga académica es una descarga social y lo que dice es la descarga social es la escasez de conocimiento de la cultura general entonces cuando hay descarga social va a afectar a la la formación integral de los estudiantes en la cultura americana quizás estábamos confesando una filosofía de discusión y de sangre de eso estoy escribiendo lo que estoy escribiendo ahora en la universidad se llama comunitar una convulsión alegando de ser que en la cultura americana hay filosofía de sangre y de discusión en la cultura americana hay 206 constitucionales de la la época es de anzalatismo funcionario en todos los niveles y eso es como cierto y este tipo de actividad es lo que es es la cultura que la es como seguimos y vamos a colocar más estudiantes muchos estudiantes y los estudiantes y están privadas y ya van a ser ganados como seguimos más a desavocados también es importante lo que realmente cuidar de conocer como popular que decimos los patricios yo creo que como he hecho el corriente de decirlo de la ley 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 sobre ellos por el respuestas del Dios vamos a hablar de la reunión de los padres de la ley o de los padres de la ley que son en primeras van por el padre así todos los años que lo habían cumplido vamos a comenzar con un cuarto que es uno de los que es padre de la ley Gracias. 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 Hay tres frases de la historia que debemos recordarles. Una es que dice Nietzsche, la historia contiene sentimientos. La otra frase es el ser. La historia es el cuenco con Nietzsche y el cuenco es la historia sin Nietzsche. Y la última que voy a dar en esta propia fin es pueblo que olvidó su historia, la que nos da sobrevivir con la que nos va a dar. Por tanto, nosotros, como protagonistas de la historia, vamos hoy a revisar uno de los temas, diríamos categóricos, del Curio Dominicano, que nos permite ser o no ser dominicano. Entonces, uno de los puntos esenciales para el comienzo de nuestra historia es saber si nosotros hicimos dependencia. O aquello que se llama dependencia, hemos sido un engañado en los libros de textos, porque lo que hubo fue seis pasos. Fue los 22 años, desde el 9 de febrero del año 1222 a la 9 de la noche, con que el un hombre que se convirtió a la isla. Y el doctor Guillermo de Cáceres, que había hecho la dependencia de la madre patria llamada España, le entregó la llave a la ciudad. Y en ese momento, Oyer comenzó a administrar la república entera, la isla entera, que tiene alrededor de 72,514 kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Y entonces de ahí, esos 22 años, hasta que se reunió con el Estado a Oyer, ¿verdad? Y comenzó entonces el gobierno de Chandra. Y para dejarle quizás algún sazón que es un mal sazón, es decirle, a mi punto de ver y de analizar el contexto histórico, Chandra era a favor de la dependencia comunitaria. ¿Y por qué entonces después se dio la batalla del gobierno? La batalla del 19 de marzo, la de 14 de marzo, la batalla del 19, se dio la del 30, se dio la del en la carrera. Bueno, el sistema político en el que, he rotado, cambiado, y transformado. Sin embargo, mi tesis en eta ahora es realmente ver si hubo o no hubo independencia o si hubo separación necesaria de ilusión que vamos a tener. ¿Por qué no se perdió el 27 de febrero? Esa es la tristeza. ¿Por qué no se perdió el 27? ¡Pum! Un tarotazo. ¿Por qué no se perdió? Vamos a ver. Está abierto para el indir. No sé si es mejor que pagamos medio bien de algún lado. ¿Por qué el 27? ¿Cuándo solo fue a la puerta del coche en el cericón? ¿Cuánto fue? 200 dólares. 200. ¿Cuánto fue a la historia? En la República Dominicana. Bueno, claro, un error de no, de ya que era, que después podría explicar. Pero había alrededor de 10.000 soldados haitianos en Santo Domingo. ¿Por qué no se perdió? Eso será algo que vamos a discutir en esta primera fase. ¿Qué le parece? O si se perdió. Hay una pata que llegaba en el 27 de febrero. En lo mismo en el tercero. No lo hay. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece tan bonito que cuando llegue un kilo se diga al estar? ¿Qué le parece? ¿Qué pasó contigo? ¡Pum! ¡Corre! ¡A correr para otro! ¿Usted cree que es eso? No se vea que Chalearán estaba de acuerdo con el movimiento para que alzares. Porque después de que Chalearán se va a ir aquí, con la revolución del invierno de Chalearán se comportó del todo. Entonces Chalearán y ahora empieza a posicionarse. ¿Dónde va a posicionarse? Pues eso fue la guerra de Rodeo. ¿El día cuánto? 12 de marzo. 12 de marzo. Porque acuérdense que desde el 17 de febrero a 12 de marzo no se perdió. Antes de 19 de febrero, cuatro batallas de 19 de marzo. Que el domingo del texto no recorre la batalla del Rodeo, ni la del Yard, ni el Yard del Fundo. Entonces estamos recorregando a la batalla de 19 de marzo de una batalla burguesas capitalista de igualdad tan bonita. Y los burgueses de la historiografía dominicana, que yo no recorregaba la época, que estaban allá en la batalla de Santana. Las obras saltan a la república. Entonces, la teoría histórica de la independencia no siempre fue un homogado de nuestra historia. No siempre. ¿Cuándo comenzó a hablar de la independencia nacional en la historia dominicana y en la parte dominicana? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó a hablar de la independencia en la vida pública dominicana? ¿Cuándo? ¿En el gobierno de Ignacio Mariano? ¿Quién? Ignacio Mariano Sánchez. ¿Esto que está en el reconocimiento de la independencia? Sí, pero puede suceder que Haití nunca ha reconocido la independencia dominicana. Nunca. Haití nunca ha escrito una línea internacional libre para decir, nosotros reconocemos la independencia dominicana. Eso se quedó así. Entonces, cuando va se reconocen la independencia de Haití, ¿cuándo franco la impusión? ¿Cuándo franco? ¿Cuánto millones de los franques? 150 millones. 150 millones. ¿Dónde le va a ir su cuarto? ¿Aquí? Y, pues ya les digo que los compren por dinero para acá, estos cuartos hay que encontraron una parte de esta. A través de la inclusión, 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 ¿dónde está? Aquí está. Entonces, pero nosotros, la dependencia no se firmó a un día. Oiga bien, ¿qué me parece silencio? ¿Qué pasó en el 28? ¿Qué pasó en el 28 después de la dependencia? El gobierno, el consuelo, el francés, con los andénis, llamó a la gente y firmaron ocho acuerdos. Nueve, nueve acuerdos. ¿Cuántos acuerdos son acuerdos? Nueve, nueve acuerdos. Nueve, nueve acuerdos. Y reconocerle la tierra que tenía en el país. Uy, bueno, en el colombiano. Y a la misa de la vida de la familia. Y darle todo. Y también devolverle las armas al pueblo del diablo. en ese acuerdo entonces por eso decimos que al nacer el movimiento de la reforma desde el inicio hubo dos y luego días liberales y los conservadores y en esos liberales ¿quién estaba ahí? ¿quién me dijo? yo vine a traer una discusión una conferencia la misma conferencia ¿quién estaba ahí? el nuevo presidente que estaba en el movimiento él estaba en el movimiento y guarda esa conferencia Sánchez o ella todo estaba en el movimiento ¿quién se quedó a un militar? ¿por qué? todo se quedó a un militar ¿para qué? ¿para tomar a quién? a Boyer ¿por qué? ¿por qué quería tomar Boyer? porque Boyer perjudicó a los que la tenían ¿quién? quitándole ¿cuántas? por ejemplo ¿cuál fue el error más grande de Boyer? en un decreto puso que los blancos no podían tener ¿quién? ni podían ser presidente ni podían ser presidente los blancos eso era una revolución que hasta la familia se quedó a la parte todo ¿entiendes? el profesor tiene que ser correcto ahora la pregunta es ¿qué le parece a ustedes? la pregunta ¿un dependencia o no se pasa? si nos hablan la palabra la independencia ellos independencia ¿por qué? porque cuando hay independencia hay separación es un punto de vista por eso hubo una independencia bueno ante lo que se habló el 16 de enero de 1844 o sea no fue de con el tonal o de separación no se puede decir independencia que le va a dar un mismo entre el infinitador pero yo voy a a la madre a los con el sabor de leche que pasen a todos los sabores cuando los mencionadores que escribían los textos de la historia usaban el tren de fútbol a el diablo y con él independencia nacional o sea cuando escribían cuando si ves lo sé lo mismo del texto cuando los nombrados los consumadores o que escribían la historia entonces ellos usaban el término yugo al diablo y entonces su vida iba a ser independencia en la zona eso yo quería hacer seguro lo que era lo que era lo que era político entonces tenían pero cuando usaban esas terminologías históricas o esas terminologías sociopolíticas era una otra posición a los liderales y era una lucha porque con la independencia se hizo una lucha política más deducida entonces un grupo que se presentaba como salvador de la patria porque ustedes deben entender aunque el nacionalismo obliga a ser un jujime el jujime que el nacionalismo era de boca era el primer lucido que el nacionalismo era de boca pero después con tu dilación el nacionalismo constituyó inclusive cuando tu libro era el poder que entré no había moneda nacional había aquella moneda el peso el peso del medio la vida es el fin el franco el dólar y el peso de mayo o sea no había peso no había una moneda nacional y quien puso la moneda nacional fija con una vela es 24 06 fue un hijo una cruz de ahí para acá no se puso más un nacional porque no había marco un marco también pero no tenía la razón marco ¿ok? cuando vemos en esta depresión liberales y conservadores eso se denreguirse a la lucha más de la tecnología política cuando cuando llega al país se nos sofrena los de los unión mayor hay sobre los que tienen diferentes soldados y también perspectivas cuando cuando llega al país según militares en 1931 estaba involucrado en España que un auge político por ejemplo cuando estaba en España en 1930 cada uno en un estado en un país de España quería despedizarse porque en aquel entonces quien estaba en las robores o los robores subidos después de 1930 igual que porque estaba involucrado o sea vino adoptando ese gobierno liberalista porque yo ese hombre que salva la idea que tenía en los catalanes los catalones los catalones las personas catalanes catalanes pero él observó cómo esas personas trataron de luchar por sus derechos por la libertad como van a detenido un contrato en esa lucha como ya funciona micro hoy no más oye si vino el país afortunado que es el periodo de liberalismo todas las autoridades para los futuros la sociedad de la 17 de 18 de 18 que se trae bajo liberales bajo el ideal liberales ¿Quiénes? Entonces ¿Qué basta? Como el mundo habla un sistema capitalista capitalista que era representado por los conservadores en aquel entonces como hubo el supuesto de dependencia y no de dependencia para los conservadores lo van a morir por eso dice que fue el fascismo los años antes trae su cuanto alto porque cuando se tuvo la punta buena la violencia de 1924 le dio el poder más panilla eso me lo es el Francisco de 12 antes se llamó a liderar a violencia que va al del selmo porque 22 de medro le dio el poder más panilla y más panilla era un positivo pero me interesó lo que dijo el profesor que no existía nacionalismo antes de el periodo de Tupi entonces por ejemplo el pensamiento que parlamentaria del movimiento de independencia nacional no tiene que ver tanto por ejemplo con la ideología que se difundió en el periodo dictatorial que se utilizó me imagino de independencia como un recurso ideológico para difundir el pensamiento de Tupi de hecho el himno nacional que representa el himno de la patria nace con el Luís Francisco Heró que recoge el himno de hecho es Lilís como se le decía quien determina los padres normativos y entonces sabemos que lo toma conjunto de propagar entre una clase social el nacionalismo que era un nacionalismo diríamos aporuchado pero sí pero por lo menos un nacionalismo porque no existía nada antes de Lilís había 20 himnos nacionales y entonces fue Lilís que de hecho el 1927 de febrero se cantó el primer himno nacional que lo quedó ahí de manera rápida el gloria de de venganza se pusiese el nacional como la canción de la patria porque lo vi entonces obviamente primero Lilís hace un concurso un concurso para el libro de la patria porque el libro nacional nace con Lilís y se judicializa contra un libro pero que pasa que el nacionalismo que se profesaba en el país no era un libro o sea no tenían que apagar que ampararse y que comienza a dar esa plataforma jurídica a todo lo que es el nacionalismo es poco el que se ha dicho y perdón lo diciendo entonces que lo otro era una ideología política pero no jurídica si el nacionalismo ya con nacionalismo declarar el estamento propio de una nación como jurado como un estamento que lo como lo hizo como lo hizo el doctor Muño de Cáceres es una constitución para separarse de España que de hecho el nombre dominicano no nace popular quien pone el dominicano es el nombre de cacias porque esta independencia de la democracia nacional fue la plataforma para la independencia nacional en ese sentido no sé si habría un problema hablando de los emocionados de libertad aquí hay un término que llamamos la atención que es el que opresión atadura cohesión es vida es una cara una cara una cara una cara desde el año 1852 hasta el 1852 si ustedes buscan cuando ya el puesto de vio resaltado es hablar los restos de la república dominicana bien cuáles de tecnología en cuanto a la separación o adoptación de la parte oeste de en ese entonces Haití hacia la parte este la república dominicana en lugar de la república dominicana en ese entonces prosiguen realmente ya modificada lo que hace en el país francés en el español bien quien describe esa consigna es quien plasma esa tecnología en los textos en la república dominicana de José Gabriel del Silla considerado el primer discogedor de la república dominicana ahora porque principalmente José Gabriel Silla era niño pero no no es mañeritiano como puede ser cualquier persona ya bueno carácter y no antijerio sino es ideológicamente y también por el hecho de que el final de la es dominio cuando se toma la posesión de la parte ese después del tracto de la silea donde se cede la parte de esto que es un único español a parte del es un único francés toda la es fomina fue ocupada por 20 años él nace se gría y se reproduce e eventualmente se queda en el si leemos el competo de historia de santo domingo me parece que son tres dos ustedes ven que él la la moción yo no sé que mire pasiones y también es el creador de la cocina independencia porque lo había para el mismo en la calle de santo domingo existían canales menores de espacio e incluso a pelear independencia que santo domingo que fue una obra de ropa para él se le lleva mal y es la opción pero ideológicamente para que o inteligentemente para que la historia lo devuelve después de lindis ahora bien una parte esa que quiero hablar y cuando se de independencia señores aquí vamos hablando de un punto de vista de la parte de lúdica pero no se ha mencionado la parte económica si vemos la historia de la finanza de la república americana de franco pichado vemos que todavía hasta la república dominicana no puede decirse independiente y cuando el papel jurídico la mayoría de textos que simulaban en la república dominicana en nuestro país ya con el nombre república americana los códigos de dominación eran franceses es así que el código penal de la república dominicana que tenemos hoy en día es de 1885 con alguna modificación de propuesta es que no teníamos un derecho común propuesta de estar hasta la revisión que se está dando ahora bien con el congreso un lastre de años atrás pero es que el papel fundamental de ambos sectores tanto el liberal como el conservador que lo que ha usado de todos sectores señor interés aquí nosotros podemos acompañar la historia de interés económico principalmente de qué irán de bien no es así si usted no su biografía y no su presencia la mayoría son españoles son españoles el papel de español y una mayoría de todos y parte de su perón económica la otra país porque que decía el en instale entonces sobre la tierra la 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 y como la parte de este había personas que tenían bajo el ex que existía el abismo de la parte de este es que se era famoso conmigo y para yo Fueron ocupados, ya volvieron en el año 1892, la patria, fueron los de la comunidad. Y no se confiere a la iglesia. Por eso que la iglesia canónica en aquel entonces, tiene un nuevo campo en el fondo de la bandería, en el que es por su independencia. ¿Qué hace? La principal académica que tenía, que era la Universidad de San Domingo, sería nada más como parte de la carrera de la medicina, teoria, de hecho, ¿y quién habrá opinado? Los sacerdotes de la iglesia canónica. Pero lo que la gente se nos pida es que volvieron y un grupo de aspanas, de gobernaría, o de dos razones. ¿Y qué era lo más pedido? Un momento liberal, que tiene su origen histórico, que lo vemos ahora la caja, y lo dan cuatrocientos días, radicalmente, pues, a legislaciones y a la misión del Estado de la iglesia católica. Porque, como aquí, esa consigna de los patriles del Estado, tiene un raso tan grande, de igual a la historia de América Latina, incluso para la gran moda, porque, por lo menos, en un grupo de independistas, que decía que el libro todavía de la cultura francesa, paz, fraternidad y libertad e igualdad. Entonces, ¿y ese fue el papel? Parte de lo que era la parte de San Francisco francés, todo es razón. Y era lo más bien compuesto a lo que era la radicalización de la visión de la iglesia católica como un bien. Entonces, ¿y ahí sobre muchas cosas? Claro, lo cual fue razón. Pero el papel de parte fundamental fue, cuando toma la conciencia, fuera del país, que lo antes, si se había quedado en el país, lo que tenía lo que era es el sentir ideológico y regional, de hacer un Estado, o separar un Estado ideológicamente, toma, bueno, su biografía, lo dice, él es un compañero de la iglesia, en algunas partes, toma clase de filosofía, clase de filosofía social, política, en Europa, y eso le dio una evolución. Y aparte también, en los cimientos mazones de Cuba. Y yo creo que es que ya desde Europa, e incluso parte de todos los países que había América Latina conforman hoy independencia, bueno, gracias a la mazón de él, gracias a la mazón de él, San Martín mazón, Supermazón, Bolíma mazón, Milano mazón, e incluso, Francisco me querido en la Fuera de Ángel, pero yo también la verdadera del Estado de Estados Unidos, de independencia, milagros más de Francia. Todos esos fracos económicos que están llegando hasta acá. Ahora bien, concluyendo, la independencia, o situación, como te quieras llamar, la propia independencia es muy difícil quitarla hoy en un desrastro ya de la ciclónica. Fue un movimiento de intereses económicos. Están así que todavía, de buena restauración. Si usted vea la historia del 12 de junio, pues usted vea la historia del 12 de junio, todavía en la parte sur. En la parte sur, que está ocupado, ¿quién? Porque es para pobres. Es para pobres. Y antes de llegar, al 12 de junio, el 12 de junio, es que la pregunta recomunica, una campaña del 12 de junio, que no lo deseamos ahora, está en el 5 de la Nación, de la Historia de la República Dominicana, de la República Dominicana, de Santo Domingo, una gran parte de la publicidad, va a povertirnos. Entonces, cuando yo veo, de forma espectacular, y fantástica, y romantísima, decir, por eso es una separación de independencia, eso es un post que tenemos que plasmar, dentro de las escuelas, dentro de los, vamos a decir, así clubes, sociales, dentro de toda paz. ¿Por qué, señor? Porque no han engañado. No han engañado. Y deben decir, los señores, ustedes, por no, no sé qué carga, y lo único que, mi imagen, con San Domingo, tiene cualquier persona, acá. Con, hay un personaje histórico, antinobilista, por debe decir, algo. ¿Quién personaliza, vamos a decir así, y da, lo que es la idea, de lo que es una verdadera, república, con carácter, con carácter de estado, instituciones autónomas, descentralización económica, descentralización política, descentralización judicial, y organización, lamentablemente, fue la palabra, le voy a atribuir. Lamentablemente. Le guste o no. Y que marcó una fundera. Y que marcó el límite funderizo. Todavía ahí están, los, así que sería, el teleno, mojones. O, lo que son, los bloques, en la fundera, que es 29. ¿Por qué? Por el trabajo funderizo, cuando el límite funderizo, en el año 1929, y regresado, en el año 1937, después de la consejidad. Pero, debe decir, ¿quién creó la moneda dominicana? La verdadera moneda dominicana. Porque antes, circulaba, todavía para, mil, doscientos, veintinueve, y treinta, hasta que, desde el año 1937, el doble, el doble, pesos franceses. Y de otros, mexicanos, que venían siendo, compañeras situados. Quien hace la banca, la banca dominicana, Trujillo. El banco, agrícola, en el final, no la identifica a nosotros. Trujillo. Los seguros, que hoy vamos a hacer Trujillo, la idea se puede asociar Trujillo, el volcó a la mujer Trujillo, vean que ha llamado la contradicción. Las intrusiones de alcohol, que hoy vamos a hacer Trujillo, es que se personaliza lo que es, por lo primero, la contradicción pública, pública, institucionalmente, descentralizadamente. Y organizadamente. Entonces, suele de nuevo, esa pequeña lindis, usted va a, conversar con sus amigos, con su padre, con su novia, con su esposa, con su esposa, y con su novia, y con su novia, y con su novia, estamos viendo acá, el banco, porque esto es para, enseñar, y bilumbrar la historia como es. Porque aquí no somos, no vamos a ver en este, foro, desde el punto de vista de la intervención, también hay en la historia social, acá, en la fría dominicana, que estamos viendo hoy, y repetimos claramente histórico, y todavía hay una metártasis, después de 60 años atrás. Bien, ¿te acuerdas por un poco? ¿Traube? Dime, hermano. ¿Para estaré esperando a mí, el mundo de la escuela, el mundo de la política, para ganar la deuda de la intervención, lo deudir? Exactamente. ¿Quién sabe la deuda de la intervención, ¿verdad? Realmente, yo creo que va a ser el marido. ¿Una dosis caoba? ¿Eh? ¿Una dosis caoba? Bueno, si acabamos de la caoba, ¿eh? Teníamos que no nos vamos a trabar, y en el corto de la media de Madrid, que comienza en el siglo XVIII, y empezamos con el sur. ¿Cuál es lo que el sur hoy en día? ¿El que ha avanzado? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y no es una constitución indígena, de una intervención? ¿Que no es una? ¿Y no es una constitución, un indicio, de una intervención? Sí, ¿Por qué? ¿De la ley? Bueno, la condición es acertar, desde el 0 de 1944, al 157, ¿cuál es más difícil? ¿Cuál es una constitución, que es un indicio, de una intervención? Ok, hubo una constitución, pero las instituciones de formaban una constitución, como este, y como cárcamaña, dentro del grupo, el movimiento, no existía realmente, en la parte práctica. Existía realmente, como un pedazo de papel, como le llamaba, a hacerle a una rasaje, como un pedazo de papel. Y personalmente, y jurídicamente, en acción práctica, no existía. Solamente se dio un movimiento, el movimiento de Macaero, o la constitución del año 1857, cuando, casi bien el gobierno blu, se revela, hubo intereses económicos también, y ahí comienza a darse, el carácter de la constitución, y, incluso, se habla de debate, se habla de debate, en el Senado, aquel entonces, que entiende, recuerdo, un interés en la ley, pero Francisco Oro, que habla también, que no solamente se habla, de independencia política, sino también, de independencia económica. Todavía no se puede decir, que no tenían una independencia, totalmente completa, que le edificaban a nosotros. ¿Alguna de las preguntas? ¿Podría el pueblo perder su estado, por no conocer la constitución? ¿Que el pueblo perder su estado, por no conocer su constitución? Mira, el Estado es el órgano político, lo han confirmado todos. El Estado se mueve en su soberanía. Por eso. Y, ustedes saben lo que quiero decir, que plaza la constitución por eso. La República Dominicana, no puede ser, ni, de ninguna potencia, y nadie podrá abogarse a ti. Aunque, eso está ahí, porque si lo vamos, vamos a la realidad. Ya se trata, porque aquí nos vamos a ver, también a todos. En el 1882, Francisco Árvarez Leal, francés, escribió un artículo francés, que fue traducido, que lo venden en español. Ahí, ahí, él establecía, que, o sea, todas esas estadísticas, donde, las artículos americanas, podría distribuir, podría producir, podría comercializar, mediante instituciones. En este artículo, que él distribuió, en el 1882, se repito, él establecía, todas esas estadísticas, con nómicos, con la distribución y el curso. Esto quiere decir, que había instituciones. Pero si la ciudad americana, tenía instituciones, instituciones, le aprobaban esos datos, quiere decir, que quizás, serían independientes, en aquel sector. Si tenía instituciones, que representaban, a la República Dominicana, por lo tanto, eso quiere decir, que no era independiente, de una potencia extranjera, y que se abordaban esos datos, era porque eran independientes. Entonces, ¿por qué pasó? O allá en aquel entonces, era independiente. Recuerdo para ti, primeramente, las instituciones económicas, que estaban aquí en el país, no eran las de la República Dominicana. La West, la ANNA. Por lo tanto, para representar al país. Ok. Una, bueno, usted puede invertir, en otros países, con su mayor, su marquísima. Eso no significa, realmente, que usted tenga, lo que es una facultad jurídica, vamos a decir, desde el punto de vista, para decidir, o no, en un término, que no exista. Es que esas empresas, no pueden funcionar, si no estaba, no estaba en una ley, para poder invertir. Ok. ¿Cuánto estaba en una ley? Entonces, creeré, si creeré, independiente. Ok. dame decir, todavía no había ley institucional, financiera en el país. El Valle estaba más raro. Recuerda, el primer préstamo que se hizo, en la República Dominicana, lo hizo Pedro Fontana. 150 mil pesos dominicanos, con el año. Ahí comienza, la evolución, y el origen de la deuda, dominicana. ¿Aprobado? Sí, señor. ¿Y qué pasó? ¿Aprobado o prestejado? En la Constitución. Pero espérate, ¿quién finanza? Francia. 2.000 en Francia. ¿Quién tiene el poder de la finanza? Francia. Ahora, ¿qué pasó? Yo intento muy bien la parte que te voy a decir. Bueno, nosotros no podemos hablar de que había instituciones de carácter autónomo, de carácter nacional, que representaban económicamente a nuestro país. Porque todavía, le entero, todavía el dinero del situado de México, que era parte de la primera moneda que llegaba acá, que venía por la parte de cabo haitiano y lo que hoy dirá en Cuba, venía todavía hasta el 1897 y el 1898 cuando se hicieron la famosa moneda de Inés. O la moneda de Inés, que incluso tuvo la osadera el primer presidente en la República Dominicana de entrar en un banco, de entrar en un banco y tomar un prezo a la fuerza de un ejército. que este lo que es parte del banco de este origen lo que me conocemos es por el esposo que era el banco de Inés. Bueno, hasta aquí mi intervención, señores. Un placer. y se han dado unos cruces de pensamiento, pero no vamos a olvidar el tema. El tema que nos compete es pensar y repensar. si lo que hicimos con Haití era el que hicieron de este momento fue separados o independizados. Porque pensamiento que se ha presentado muy bueno en un grado y interesante. Porque económicamente tiene toda la lógica. ¿Verdad? Que todavía estamos pregando con independizados. Quiero aclarar una sola cosa. Aquí en este territorio y en este territorio los rubillos nunca pagaban un peso. Nunca. Es más, los rubillos no le pagaban ni hay lo mismo. Pero se tiene otra explicación. Acuérdense ustedes que se debían nueve millos de oro a la monta de la antigua. Y para oficializar el peso dominicano en beneficio de los propios rubillos y ser hermanos tu niño tuvo que pagar los nueve millones para poder oficializar el peso dominicano. No era pagado el tablo. Era el negocio. De negocio a negocio. Pero de eso tiene otra explicación. Y es que no hemos venido aquí a discutir de ese señor que fue en esta forma vamos a discutir vamos a ver contigo y al lado vito vamos a tomar de eso. Entonces pero seguimos ustedes creen jóvenes que nosotros separamos de ti o de indemnizamos de ti algo en respuesta idea duda. Yo me pregunto bajo qué acepciones uno entiende el término de independencia que no ha habido una independencia económica total y que la estructura política del Estado empieza a subir mucho más adelante. Pero por ejemplo si se habla en términos de independencia cultural o algo por el espíritu yo creo que la frontera entre una cultura y otra no está lo suficientemente limitada. Aunque gobiernos por ejemplo posteriores me imagino a raíz del puerto me pregunto si se ha difundido la independencia como una excusa para promover por ejemplo un determinado modelo de dominicanidad. Por ejemplo cuando yo era niño se me hacía difícil identificarnos con Pablo Duarte a nivel por ejemplo de su ficción a mí y su pensamiento porque era algo que yo le encontraba cercano por ejemplo a mí. Yo como un niño del pueblo mulato afrodescendiente no sé. Entonces me cuestionan por ejemplo si esa idea de independencia se utilizó para la persona determinada idea de nacionalidad o de dominicanidad que también respondiera al interés del grupo político y económico afrodescendiente. Bueno nosotros sabemos bueno en el libro de Samuel de Inas pero en el libro de Inas en su libro el 17 de febrero nos separamos y en el año 1856 logramos la independencia. ¿Ustedes creen eso? ¿Han igual a los que nos separamos? ¿O hay que decir? ¿Por qué dice que en el 1856 nos independizamos? ¿Por qué? ¿Qué tiene además? La buena idea de que significa en su libro entonces para qué en el libro el Cristo de la libertad habló muy claro de una separación ¿Para qué creía en la separación? ¿Y hablaba de la separación? sin embargo Juan Bosch en su libro de la Constitución Social Dominicana hablaba de una independencia es que es un libro del mismo es un típido bueno yo quisiera que esta es la hipótesis que tenemos separación con independencia que tenemos con una idea claro ¿O hay que decir de nuevo grupo? porque hay dos grupos el que cree en la separación y el que cree en la separación es un grupo liberado el que cree en la independencia sigue siendo conservador así que si lo vamos a contar aquí no hay problema seguimos con los dos partidos pero una palabra que él habló y es muy importante es la palabra dominical como el evento de independencia eso no habría que seguir lo estudiando es una palabra una impuesta o una que va a quedar muy interesante socializada con lo que anunció muy bien respuesto sobre asuntos económicos para la sabana de la independencia ¿Qué le dices tu explicación del grupo? Tengo un detalle un poco interesante acerca de el comentario que estaba sobre economía y otro detalle acerca de lo que el profesor mío plantea el asunto que existía en la época antes de darse aquel 27 de febrero en países como Francia España Inglaterra en el mismo Estados Unidos podríamos decir que con aquel famoso banco de Inglaterra que existía en la época de 1600 y aquel luego banco que se formaliza en Francia es el que da el empuje económicamente como dice Sabana a que la mayoría de los secretarios y esos países europeos fuesen desarrollados ¿por qué ustedes creen que aquel námpico buena parte perdió la vida con la libertad ¿por qué? sencillo todo es base a economía ¿por qué? buena parte pidió la escala de dinero al banco pero contra que luchaba contra el empate y el banco también entonces la situación es clara con los 22 años del pueblo argentino aquí en República Dominicana Duarte que llegó a Estados Unidos luego va a empate luego a Francia y llega a España se encuentra con cada una de esas revoluciones aquellos pensamientos liberales acerca de una independencia acerca de una transformación del pensamiento nacionalista y eso es lo que ve y según la psicología cuando vemos una cosa y estamos adaptados a algo tenemos que ser entonces entra cada uno de esos ideales hacia la comunidad dominicana a pesar de todo incluso trajo su pensamiento pero aún tomaba en cuenta el pueblo diciendo yo amigo el pueblo pero no podemos estar dominicana o dominicana y aquí ya no pueden estar muy y por eso se produce ese force o ese quebrantamiento político y económico de la República Dominicana de aquellos que querían muchos de aquellos ateos necesitaban económicamente que se lograra la intervención pero realmente no hubo interés porque la intervención de los señores no como recuerden que una entrega del fuerte cuando general titiró hace tratado de entrega o media entonces vemos claramente que no hubo interés en 27 pero sino que hubo un trato de entregar aquel lugar porque fue en pocas palabras ¿y cómo tú explicas en el caso? ¿cómo tú lo explicas en un gobierno? o sea como si se apaga la cuerda ¿por qué se subió a el rato? un argumento muy interesante dice que como yo escribo el trato sencillo los trinitarios al mundo de México tomaron un tema donde se comentaba que la mayoría de aquellos trinitarios estaban al conjunto con ellos y aquellas personas las cuales habían convencido lo habían presentado media desesperadamente de media ¿cómo tú podrías explicar que tenemos antes que un super obvio sustentable asumiendo que se había muerto y para que se muerto porque lo habían enterado con la caja vacía y entonces ¿cómo se podría explicar el mar de ir si hubieses dado acuerdo tú dices ¿por qué el propio guante tuvo que irse? ¿y por qué media por el trabajo de traición? de traición ¿por qué entonces tuvo que salir corriendo? y entonces tuvo que con ese por los y por más de meses o sea todos son estos incógnitas para hacer la cosa así que estos poros son para tratar de más como este tema tan interesante como el que sea obligado es necesario que nosotros funcionamos y ahora voy a permitir que nuestro amigo no o nivel 7 7 Muy bien, nosotros, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Con el parque de la actividad, la actividad se hace con el propósito de desarrollar el pensamiento crítico, analítico de los estudiantes. De que no, no queremos un pensamiento subjetivo, yo pienso, yo creo, y no que sea un pensamiento subjetivo, basado en una solución, eso es lo que queremos. Ahora pueden participar libremente y desarrollar el pensamiento, todos pueden participar en el pensamiento. Decía él, el científico, del siglo XVIII, que descubrió la ley, la gravedad, el sábado, nuestro conocimiento es una nota de agua, que no están ignorando, se conocían. Y estamos aquí para aprender, para aprender. Desde otro filósofo, ayer, a aprender a la salud. Así que, Albert Einstein, él decía que alguien más que no se abre a una mujer con un silico de un pan. Bueno, que estamos aquí, todos, todos, cada uno que va a aprender de los otros. Para entender, cada uno que va a aprender de los otros. Para entender, cada uno que va a aprender de los otros. ¡Adiós!